Son expertos alquimistas en la conversión De horas secas en jugosa canción De horas secas en jugosa canción Que no duermen, quieren, manzana de Dios Reflotar la luna, cantarte a vos Que no duermen, quieren, manzana de Dios Reflotar la luna, cantarte a vos Abstraídamente dan su tacto al barro Eclosión de ideas encauzando el caos Que no duermen, quieren, manzana de Dios Reflotar la luna, cantarte a vos Que no duermen, quieren, descolgar el sol Y al desierto ver la hidratada flor Y al desierto ver la hidratada flor Son expertos alquimistas en la conversión De horas secas en jugosa canción De horas negras en luces de un faro De horas secas en jugosa canción Que no duermen, de horas secas en jugosa Que no duermen, quieren, manzana de Dios Reflotar la luna, cantarte a vos Que no duermen, quieren, descolgar el sol Y al desierto ver la hidratada flor Y al desierto ver la hidratada flor Y al desierto ver la hidratada flor Reflotar la luna, cantarte a vos Projunglo naaya, cantarte a vos Gracias por ver el video